Oh, hola gentecilla, estoy aquí Season Master con un nuevo vídeo de partículas. Es un juego que va sobre... nada, es broma. Es el Trobe. Hola, soy un Neko payaso del Payday con la nube de Goku. ¡A volar! ¡Wiii! Oh, yeah. Bien. Bueno, pues simplemente... Uh. Voy a intentar la torre, quiero subir. Simplemente estoy aquí... Sí, es un propulsor, vale. Como me imaginaba. Vamos allá. Es un juego, pues digo, venga. Lo visteis en cierto vídeo que hablé sobre cosas que es sobre el canal, pero no lo mismo. Obviamente. Me va un pocuito mal... Un pocuito mal de FPS. Madre mía los trofeos que estáis aquí, ¿no, mi niño? Eres una adita. Y tienes chocolate. Chocolate. Sí, amigo mío, esto es chocolate. Esto. Chocolate, ¿vale? Tiene una fuente de chocolate de chocas. Y ya no me veis. Sí, ahí... ¿Qué se consigue con esto de aquí, por lo que veo? Madre mía, aquí tiene buenos trofeos, sí. A volar, a volar, a volar, a volar. Y ahí tiene una... Uy, una piscinita. Piscina. Au. Buena. 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 Ahí hay otra cosa. Voy a aprovechar esta corriente de aire aquí para subir, porque si no, no llego. Sí, sé que ni siquiera estoy enseñando el juego bien como es, pero me gusta hacer el tonto, vale. Este juego me encanta hacer el tonto. Voy a bajar un poquito. Un poquito más. Ahí, 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 ahí. Hola. Estás un poco bajo de vida, ¿no? No, ya te he recuperado. Aunque esto no sé si es un jugador o... No, supongo que lo que era la vida era del bicho ese que está ahí. A ver qué puedo hacer así. No, no, no tengo ni idea qué puedo hacer. Puedo poner aquí... ¡Oh! Puedo hurradear esto. ¡Uh! He mejorado mi arma. ¿Me ha dado más vida? ¿O qué me ha dado? No me entero. A ver. Me ha dado más vida, ¿cierto? Me ha dado más vida. Gracias, tío. Gracias a ti, ya tengo más vida. Creo. Es que no sé lo que me ha dado. Luego lo miraré. Luego lo miraré bien en el... Ahí está el vídeo. A ver qué coño me ha dado. Ahí estamos. ¿Cómo que convertes? Este tengo yo uno. En mi casica. Bueno, no tengo nada más que me interese de ti, macho. Gracias por prestarme tu casa durante un par de minutos, ¿vale? Yo ya me piro, ¿vale? Si te parece bien. Si no, me quedo aquí contigo. Que te caes, tío. Que te caes. Yo me transformo en un ninja. Oh, no. Ya he vuelto. Tiene que otra vez. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Toma. Bueno, no puedo tirar los bichitos. Mira, yo también tengo la llamita. ¿Qué te parece? Creo que somos de la misma especie, ¿cierto? No, tú eres un zorro. Tú eres un... Un lunar lancer. Mola, tío. Toma, te dejo aquí mis amigos, ¿vale? Vale, bueno, yo me voy, ¿vale? Venga. Hasta luego. Aquí estamos. Con un pequeño lagazo, vale. Este puedo entrar, este puedo entrar. Este todavía no. Vale. Pues vamos, entremos. Vamos a hacer unas cuantas dungeons. A matar gente, vamos. Bueno, vamos allá. Uy, uy, uy. Ya va, mi casita. Ya cargamos pociones. Y básicamente... No sé si tengo loot. Sí, es que tengo loot. Y bastante. ¡Yala! ¿Alguien se te ha aportado a mí? Tengo loot, pero... Pero es que, claro. Aparte de este loot... Mira, macho. Me da igual. Me da igual, ¿vale? Me da igual. Me da igual. Fuera todo, fuera. Fuera, fuera. Dámelo todo. Guardamos todas estas cosas. Uy, se me ha olvidado... Esto también. Vale. Guardamos esto. Y abrimos el cofre. ¡Bien! Me han dado algo súper útil ahora mismo para mí. Vale, pues vamos a ello. ¡La, la, 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 la! Ojalá hubiera alguien para grabar, pero no. Cuando quiero grabar trope, nunca hay nadie jugando al trope. ¿Por qué? Porque el trope, jugar solo... Está bien, se hace unas cuantas dungeons y eso, pero... Y ya. Voy a ponerme el... Uy. No, caca. No, caca. Aquí. El set de exploración. Que es que me da un montón de saltos. Y velocidad. Así, por favor. Gracias. Vale. Vamos a mirar el mapa. Quiero ir hacia allí. Que hay un... Para entender lo de los saltos, ¿verdad? Y claro, puedo hacer esto y me desplazo un tan rápido. Siguiendo hacia ese pergamino que tenemos delante. Este sábado es por manga y los malitos billetes del tren de la Renfe. Yo creo que me timan de una manera impresionante. Pero bueno... Es que no mejor. ¿Lo veis? Ayer estaban los billetes. A 19 y algo. Y hoy me toca pagarlos por... Me toca pagarlos por 24 o 25. Que rápido subir los precios, ¿eh? Debería hacerme bombas. Pero no me parece. Hay que con una bomba recojo todos estos bloques en un instante. Y realmente estos tampoco es que los necesite mucho, ¿eh? De estos tengo un montón. Pero oye, el gumio es el gumio. Y de paso recojo un poquito de esto. Que tengo pocos de este color. Creo. Ah, no. No he dicho nada. Recogiendo, recogiendo minerales. Tosiendo, tosiendo, tosiendo. Tosiendo minerales no se hacía raro. Nube de Goku que suelta arcoiris. ¿Lo veis? Suelta arcoiris. Uy. Si hay una fusión entre Neon Cat, un zorro. Por las orejas. Los petirizorro. Y Goku, tío. Ah, sí. Ya veis. Es gracioso. Es porque los camels los tira el ninja. Mirad. Dar un segundo que se alarga la habilidad, que era el número dos. Me voy a pasar por la tienda del juego. Tengo bastante dinero. Por, 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 por. Me voy a intentar cargarme ese bicho de ahí. Oh, esperad. Que ya casi se me han cargado los camels. Tú, aquí, hola. Ahí, mira. Ataca ahí. Exacto. Coño. Me ha matado. Bueno. Cuando activo esa habilidad, básicamente tira... Cuando activo esa habilidad, tira... En vez de dar espazos normales, tira energía, ¿sabes? Cada espadazo. Pero que no es para este nivel el ninja, ¿sabes? El ninja lo tengo a nivel 6 y este a nivel 12. ¿Qué dice? Son pocos niveles. Se nota. Mira lo que me ha quitado rápido el ninja y mira esto. Coño. Primera vez que te veo. Que quería yo venir a poste y venir al tranquilamente. Y vas tú y me atacas. Lo sabía. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer el pergamino. Que da cositas muy molonas. Por mucho gomio que tenga, me da pereza recoger ya eso. Venid a por mí, zorritas. Eso es. Ala. Pa' adentro. La, 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 la. Oh, me han dado un cofre. Me acabo de... Oh, ¿en serio? Es una montura nueva. ¿No? Sí, sí, sí. Toma, no me he echado ahora mismo, pero... No me obligas a usar la, la superhabilidad. No me hagas usar la superhabilidad. No quieres que la use. No me hagas usar la superhabilidad. No es suficientemente powerful. ¿Qué me das? Oh, vale. Una mierda, vamos. Tengo la limpiada. Tengo la anjo. Otro. Viene a por paliza. Venga, todo. Oh, ¿qué me das? Hostia, eso es como... Un segundo. Álvaro, necesito una cosa. Necesito subir a un sitio alto para... No. Ah, bueno, casi se mata. Coño. Vale. Estoy buscando una parcelita. Parcelita, parcelita. Me tienta eso, pero... Espera, que creo yo una parcela. Ah, esto sí. Dame un momentillo. Vale. No sé si hay parcelas por aquí. No estoy dando ninguna al principio. Ah, y hay una. También no hay enemigo, así que... Perfecto. Jogar también la entrada de... Ah, vale. El renderizado. Esto es una dungeon. Bueno, vale, me parece bien. Me parece genial, la verdad. Vale. Ahora quiero comprobar eso. Un momentito. Me meto aquí, en weapon. Ahí está. Un common, rare, epic. Ah, y sí. Es un palo de selfie, vale. Es que el arma que acabo de conseguir... Tengo curiosidad. No me acuerdo ni cuál tenía antes. Bueno, da igual. Hay una con Lego. O sea, voy a girar la cámara, vale. Para que lo veáis bien. Voy a salir incluso para que lo veáis bien. Y no lo estoy viendo. El que acabo de conseguir, ¿cuál es, tío? Ah, ¿esto qué es? Ah, no me mola. Está todavía. Es que voy a conseguir yo una. Esta es la que tenía puesta, vale. Creo. Ya no me acuerdo. Da lo mismo. Me voy a poner luego seguramente otra y punto. ¿Es esta la que...? ¿Es esta? ¿Era esta? Sí, era entonces no lo que yo pensaba. Damos un sodito, que lo compré. Vale, pues sí, era justo el que he puesto antes. Me había sonado... Me sonaba que se parecía algo, pero no. Luego me da cuenta de que no. Que no sé. No era lo que yo pensaba. Así que continuemos. Vamos a hacer esta dungeon. Esto es un enemigo. No. O vale. Agüita. Que no me pegues. Que no me pegues, hombre. Que mueres. Hostia, este es grande. Bueno, todavía me matan. Vale, ya para en serio. Un perrito caliente. ¿Con qué equipación estoy? Con la fuerte. Es un sombrero. ¿Mi sombrero está mejorado? ¿Mi sombrero está mejorado? ¿Mi sombrero está mejorado? Está mejorado al máximo. Mi sombrero ha mejorado al máximo y es peor que este que está solo a nivel 2. Me lo cambio. Hombre, no. Son 5 de salto que pierdo, pero también son un montón de vida y todo que gano. Hombre, no. Hombre, hacía ya tiempo y no conseguía algo mejor que lo que ya tenía. No se va con problemas. A ver. A ver. A ver cuando he entrado aquí para nada. No, aquí está. Dungeon. Hola Tengo que acabar con vosotros Exactamente lo que me había dado Todo lo que me había dado era Regeneración de vida Vida máxima Y laser manzi Nunca sabe lo que es el laser manzi Tendría que mirar El otro es impreso Y el otro es impreso también Me daba algo Jobar No, me quita 99 Es la generación de vida Entonces ese sí que ya no Me voy a llevar Porque luego me consigo Cierta cosilla Te voy a pasar la probabilidad De ponérmelo Pero no Es que si pierdo No entiendo de regeneración de vida Buf Se nota, eh Se nota Se nota Anda Anda va Oh, así que aquí estás Perfecto Batalla intensa Súper épica No, no, no Coño No hay 4 Ah Y así de fácil es esto ¿Qué me das? Esto lo tenía Ya está en mi colección Me lo voy a pillar simplemente Por el hecho de que me dan Al desmantelarlo Esto ni siquiera está en mi colección También me lo pillo Al desmantelarlo No sé si llevan encima ahora mismo No, bueno Me dan el... Uy Tengo una bomba y un cofre para ver Gema de agua Uh ¿Y este enemigo? Primera vez que lo veo Hostia, es enorme LOL ¿Y tú quién eres? Rovienta Vale, objetillos No está mal Eh No me voy a equipar ninguno Ya te digo Si lo desmantelo luego Me dan objeto Un material que sirve para mejorar El resto de armas Por lo tanto Siempre hay que coger Si jugáis este juego Cogedlo todo Aunque sea peor de lo que lleváis Y no podáis Y aunque lo mejoréis Cogedlo Al desmantelarlo Pues Me... Me, 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 me Puedo mejorar cosas Ah, ah, ah Me quito ya, coño Vale, quiero ir Me lo he resuelto aquí Esto es un... Y no lo he resuelto En serio Pensaba que sí Ah, bueno Ahora voy a donde está El resto de la dungeon ¿Aquí dentro? No A ver Se me dice que aquí hay una dungeon Pero vamos No estoy viendo Ah, es esto Vale Hola, tú eres el enemigo principal ¿Verdad? Ah, pues no lo era Me pareció verle el brillito Del enemigo principal Por aquí abajo Ya he bajado Antes Es que no sé No sé Puedo aprender La verdad Estoy un poco perdido Es la primera vez Que estoy en esta zona del mapa Así que Ahora Ah, va por culo Ah, ya está Ese brito me refería El que tiene en la cabeza Spawnear a sus amiguitos Sus amiguitos Ahora Mi derecho Petación, petación, petación Petación, petación Mi derecho Uno, cura No me hagas usar el ataque ¡Oh, Dios! Que casi me mata ¿Qué dices? Ni me he dado cuenta No sé cómo me ha quitado De repente Esto es una puta mierda Pero no lo tengo ni siquiera ¡Que me deje ya, Ion! ¡Me deje! ¡Me deje! ¡Me deje, dicho! ¡Me deje! Anda, espera Oh, me ha dado algo Lo tengo Sí, bueno Pero siempre viene bien Y justo al lado de mi casa Salud Vale Te puedes ir a A dolar, bicho Vale Relleno pociones Perfecto Y... Desmantelar, desmantelar Desmantelar, desmantelar Desmantelar, desmantelar Desmantelar, desmantelar Desmantelar Desmante... Sí, se me quita la verdad Así que no Desmantelar Como es un gorro ¿Veis? A esto me refería ¿Veis? Tengo un montón Para mejorar ahora mismo Es un gorro Es un gorro Mmm... Me voy a permitir Hacer una cosa Un momentito Vale Voy a cambiar mi personaje Me voy a poner al este Me voy a comprobar Si el gorro este Es mejor para él No puedo ponérmelo Ah, requiere nivel 10 Vale Pero es mejor Que el que tengo ¿Cierto? No me lo dice Cago en todo 55 Sí, definitivamente Es mejor Así que lo voy a dejar ahí Ahí abajo Perfecto Y vuelvo a cambiar A mi caballerito Perfecto Vale Debería mejorar Algo lo que tengo Hostia, el gorro Si, si, si Ven para acá Ven para acá Bueno, me falta Mi cosa que hay No, no queda mejor Esto Perfecto Ahora cuánto da de todo Vas a ver Vas a ver 613 1313 Madre mía Madre mía Madre mía Va a aumentar Estabilidad yo creo Todo ese raro Que añadí O no sé qué Pues oye No está nada mal He conseguido Un gorro mejor Que el que tenía Para combate Y lo he mejorado El gumio Chicos El gumio Comprendedme El gumio me puede Hostia Mineral raro Eh, buenas ¿Qué tal todo? Sí, a veces Caen estos tíos del cielo Sí, su ataque fuerte Me quita la mitad De la vida ¿Qué es esto? A ver El gumio está mejorado Al máximo 429 de vida Pero me quita Mi regeneración de vida No, no me interesa Tengo cofre Pues vale Bueno Pues lo podemos ir dejando Por aquí Tampoco hay mucho más Que hacer en el trope Básicamente eso Y decir si queréis Jugar conmigo Me lo decís Y podemos Ay, qué bien El bostecillo Y si queréis jugar Podemos jugar Cuando Cuando pueda Vamos, básicamente A veces está tratada Yo simplemente ya por hacerla A ver Venga, ven No, no Venga Pues no vengas Yo iba a combatir Contra él ahora Uy Si vais a morir Si os sabéis Bueno Que tal Usaría todo este Sistema Intrincado De saltos Pero No me apetece No tengo tiempo Para no ir haciendo Tres gilipollas Así que usaré Mis Dotes de salto Sobrehumanas Sabe aquí Donde tengo que estar O tengo que estar Más arriba Vale Este es el Tope Así que supongo Que el boss Estará ahí Que es el que me acaba De pegar seguro ¿Qué es esto De la K? Que no me he fijado Oh Vale Los mastery points Yo donde estoy Aquí Rank Mira eso Maravilloso Es un puto mierder Buena Tú no eres el boss ¿Dónde está el boss? No hay boss aquí Entonces ¿Tú eres el boss? No Obviamente no Y ¿Dónde está el boss? ¿Más arriba? Oh vale Ya he visto por dónde es Vale Eh Hay lava aquí No me gusta nada No me vas a utilizar La habilidad Nada Contigo no hay falta Ni que la habéis hecho La habilidad Eres un mierder Eres un mierder Me gusta la skin A ver Ya empezamos Otra Esta vez es una cara Pero es que claro Pierdo daño Y regeneraciones Nada Nada No me interesa entonces Ah Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Mucho más no hay para hacer Voy a intentar llegar A mi casica Que me enjez Coño No tengo tiempo Ahí está mi casa No me acuerdo Uy ¿Esto? No No sé Creo que por aquí No estaba Mira por ahí ¿Cierto? Sí Por aquí Está aquí ¿Cierto? Me podéis dejar tranquilo Estoy buscando mi casa Lo he perdido Es cierto Subí hasta ahí Y me moví hacia allí Había una parcela Para allá Me acuerdo Déjame Lo que Ahí está mi casa Por lo menos Es la distancia Eso es bueno Si no A veces estaría más perdido Otra cosa Bueno pues resulta Que me he buggeado Ah Vale No he dicho nada A ver Es que no se le ha pasado No sé que ha pasado La verdad Me he buggeado ahí Y digo eh Pues vuelvo a seguir grabando Vale Vamos a dejarlo aquí Voy a Mirar las cosas que llevo Para esto Es que esto A ver Esto me tienta Pero a la vez No me sirve Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto era No Esto tampoco Es que pierdo Un montón de cosas Es que tengo Un equipamiento Muy bueno Difícil de encontrar Y muy bueno Y ahora A dejar Todo esto aquí Todo el loot Y perfecto Pues lo terminamos Por aquí chicos Venga Si alguien quiere jugar Al trope conmigo Que me avise Adiós No No quería hacer eso Mierda No Al final me cago mi casa No